Hola, bienvenidos a una nueva píldora educativa titulada Cuaderno de clases dentro de Teams, ¿vale? O en Teams. ¿Vale? Primero, antes de comenzar esta píldora educativa, presentarme. Mi nombre es Salva Vallejo y soy profesora de primaria y estudié el máster de TIC. Dentro de lo que es Grupo AE me dedico a la creación de contenidos y principalmente los contenidos que creamos son recetas educativas que en un primer momento surgieron de la necesidad de darle al profesor una serie de actividades y herramientas para utilizar con la tecnología y así crear una secuencia didáctica que él simplemente con leerlas sea capaz de llevarla a cabo. ¿Vale? Y luego tenemos la evolución de estas recetas educativas. ¿Vale? Son estas que aparecen aquí. Por así decirlo, son el cuadernillo del profesor, donde nosotros les planteamos una secuencia didáctica que pueden realizar con sus alumnos a través de una clase online, ¿vale? Donde encontrarán las herramientas que ellos van a necesitar para cada una de las sesiones. Por ejemplo, en una sesión de conocimientos previos va a tener unas herramientas que va a poder utilizar que a lo mejor otras herramientas que utilizarán la evaluación. Aquí, por ejemplo, os presento esta receta educativa que tenemos dentro de la iniciativa que se llama Big Cooperative. Está basada en un entorno Microsoft y utilizando todas y cada una de las herramientas que esta nos puede ofrecer para realizar nuestra clase online con nuestros alumnos. Bien, pues nos metemos en materia. A la hora de crear un cuaderno de clase online, lo primero que vamos a hacer es conocer la herramienta, que es OneNote, que está integrada dentro de Teams, ¿vale? Y nos va a permitir crear un entorno colaborativo de aprendizaje, así como las funcionalidades que por separado tiene y si las unimos con Teams, son mucho más enriquecedoras. Este webinar va a durar unos 15-20 minutos y los objetivos que vamos a perseguir principalmente es dónde, es decir, localizar el blog de notas de clase dentro de Teams, conocer las funcionalidades que nos puede otorgar este blog de notas, ¿vale? Y comprender para qué sirve cada uno de los apartados de este OneNote o este blog de notas de clase. Primero, saber qué es OneNote, ¿vale? Pues OneNote es un cuaderno digital que nos va a permitir realizar anotaciones dividiéndolas bien en secciones y a su vez esas secciones se pueden dividir en páginas. También nos va a permitir organizar los contenidos de acuerdo a distintas temáticas. Además, nos permite colaborar en un mismo OneNote con todos nuestros alumnos, ¿vale? Los contenidos que vamos a tratar en esta sesión principalmente van a ser la creación del cuaderno de clase dentro del entorno de Teams, la perspectiva del cuaderno del profesor, que es la biblioteca de contenidos, para qué nos sirve el espacio de colaboración dentro de este OneNote y el cuaderno de cada uno de los alumnos, ¿vale? Entonces, vamos a pasar directamente a la práctica. Primero, entraremos en el navegador. ¿Dónde podemos localizar Teams, que es donde los vamos a basar para poder dar el blog de notas? Pues nos vamos a Portal Office. 5, ¿vale? Pincharemos. Si quiere ir. ¿Vale? ¿Vale? Entramos y dentro de todo este cajón de herramientas Office que nos plantean, tenemos la de Teams, ¿vale? Pincharemos en Teams. ¿Vale? Se abriría y nos iríamos directamente a nuestros equipos. Como bien hemos visto en el webinar de las 5, ya tenemos creada nuestra clase, ¿vale? Y nuestro equipo. Entonces, dentro de esta clase, que se llama Matemáticas Salva, que la he creado esta misma tarde, para que pudierais ver las distintas funcionalidades de Teams, vamos a hablar en concreto del blog de notas de clase. ¿Vale? Dentro de General, del canal General, aquí arriba, dentro de las pestañas o fichas, encontramos todas estas. Como vamos a tratar principalmente el blog de notas de clase, vamos a ver que nos, que podemos, que nos ofrece o que podemos hacer con él, ¿vale? Al pinchar este blog de notas de clase, nos va a permitir configurarlo, ¿vale? Esto siempre va a salir cuando lo creemos, ¿vale? Vamos a crear un blog de notas en blanco, nuevo, desde cero, para que veáis que funcionalidades tiene. Pero que si nosotros tuviéramos uno nuestro propio, le diríamos desde el contenido de un blog de notas ya existente o elaborado por nosotros, ¿vale? Al crear el blog de notas en blanco, ¿vale? Nos va a aparecer lo que vamos a poder hacer, ¿vale? Aquí tenemos una breve descripción de lo que es ese espacio de colaboración, ¿vale? Donde todos los usuarios van a poder ver lo que colguemos aquí y van a poder editar, ¿vale? Entonces, el profesor puede editar el contenido, bien, y el alumno también puede editarlo, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos, que editen todos los alumnos y qué no. Dentro de la biblioteca de contenidos, vamos a publicar los materiales del curso, ¿vale? Por ejemplo, una serie de apuntes, una serie de ejercicios que queremos que realicen todos nuestros alumnos, etcétera, ¿vale? El profesor puede editar el contenido cuantas veces quiera y el alumno, en este caso, solo lo puede ver y realizarlo aparte. Y luego tenemos el blog de notas del estudiante o lo que es lo mismo, el cuaderno del alumno, ¿vale? Es el espacio privado que tiene cada alumno. El profesor puede editar el contenido de cada blog de notas del estudiante o del alumno y puede añadir contenido específico a cada cuaderno de cada alumno, ¿vale? Y el alumno, por supuesto, al ser su cuaderno, puede editarlo. Le damos a siguiente y, predefinido, viene en una serie de apartados, ¿vale? Que se van a crear dentro del alumno. Entonces, al principio aparecerá el nombre del alumno, ¿vale? Y aquí podemos customizarlo como nosotros queramos, ¿vale? Podemos tener un material entregado, pero a lo mejor este apartado no me gusta, pues yo puedo borrarlo y poner apuntes, ¿vale? Las notas de clase, pues podemos eliminarlo porque no queremos notas. Aquí podemos poner los deberes que los alumnos nos vayan entregando y cuestionarios como un método de autoevaluación o evaluación, ¿vale? Podemos agregar más secciones si es así, si lo deseamos, ¿vale? Pasaremos a crearlo. ¿Vale? Se prepara el blog de notas de clase, a ver si no tarda mucho en generarse. Y como interfaz, esto es lo que es el blog de notas, ¿vale? Cosas que podemos hacer dentro de este blog de notas. Tenemos el inicio, que es el tipo de letra, si lo queremos subrayar, si queremos poder numeración, estilos, ¿vale? Luego insertar cualquier tipo de vínculo, imagen, archivo. Esto al final es como tener un Word e ir subiendo y customizando como nosotros queramos. Podemos dibujar la vista que queremos darle y como ayuda. Y si queremos, si no nos apañamos a la hora de realizarlo aquí dentro, podemos abrirlo. Pero no es el caso. Si estáis trabajando en Teams, yo os recomiendo que sigáis editando vuestro cuaderno de notas y todo aquí, ¿vale? Entonces, en esta pestañita que es una flechita, al pincharla, nos va a aparecer todo lo que en un momento hemos hablado, ¿vale? Este de bienvenido sería como nuestro cuaderno, ¿vale? El cuaderno del profe. En biblioteca de contenidos tenemos lo que vamos a subir o compartir con nuestros alumnos para que a cada uno de ellos les aparezca, ¿vale? Y un espacio de colaboración. Bien, entonces, desbajo del espacio de colaboración os aparecerán todos los cuadernos de todos los alumnos que tengamos, ¿vale? Yo en este caso, como este le he hecho esta mañana de prueba, tendría que aceptar al alumno, ¿vale? Entonces, si me permitís, voy a aceptar al alumno para que veáis cómo se maneja el alumno dentro de este espacio y qué es lo que le va a parecer a él cuando nosotros compartamos contenido dentro de esa biblioteca de contenidos, ¿vale? Un momentito, que no tardo nada. De todas maneras, vamos a comenzar mientras que yo actualizo al alumno, ¿vale? Dentro de la biblioteca de contenidos, nosotros borraríamos todo esto, que es como una pequeña introducción, ¿vale? Y podríamos agregar cualquier tipo de contenidos, ¿vale? Entonces, biblioteca de contenidos, nosotros vamos a ponerles... Hola chicos, quiero que realicéis estos ejercicios. Voy a echarle un vistazo a estos... A esta teoría. ¿Vale? Entonces, a la hora de ponerlo, automáticamente se compartiría con el resto de los alumnos, ¿vale? Un momento que estoy todavía intentando entrar en la cuenta del alumno para que veáis cómo sale. Ana, ¿estás por ahí? Sí. Vale, te voy a invitar a ti, ¿vale? Porque estoy teniendo problemas para entrar... Vale. ...como con el alumno 1, que es el que está aquí asignado, ¿vale? Aquí estamos. Vale. ¿Ya estás? Sí. Ah, mira, el alumno 1 ha aparecido por arte de magia. Sí. Bueno, pues dentro del alumno 1, aquí tenemos las pestañas que habíamos predefinido en un primer momento, ¿vale? Que eran apuntes, deberes y cuestionario. Aquí aparece ahora Ana, que ya se acaba de meter, ¿vale? Y vamos a ver lo que hemos puesto aquí, que realicéis. ¿Vale? Entonces, a ellos les tendría que aparecer lo que yo he puesto aquí. ¿Ana, te aparece? ¿Ana? Un momentito, que se me estaba cargando. Sí, es que no sé por qué tarda bastante en cargarse. Últimamente se está dando muchos problemas. Antes, en el webinar anterior, también ha tardado bastante en cargar el equipo. Sí, me aparece perfectamente. Vale. ¿En qué sección te aparece? En uso de la biblioteca. Vale, bien. Entonces, luego dentro del espacio de colaboración, ¿vale? La sesión 1 son el canal que yo he creado aquí, ¿vale? Que aquí podríamos compartir cualquier cosa y automáticamente se adjuntaría a este canal, ¿vale? Y aquí podríamos tomar notas. Dentro del espacio de colaboración, tenéis que tener muy en cuenta que todo lo que colgáis aquí, todo van a poder editarlo los alumnos. Es decir, si nosotros ponemos, realiza un resumen de el libro, el misterio de, ¿vale? No sé, me lo he inventado directamente. Entonces, aquí los alumnos podrían empezar, pues, primer capítulo. Si eres tan amable, Ana, ¿puedes compartirnos algo? Sí. Ana ha decidido hacernos el resumen del segundo capítulo, ¿vale? Yo esto no lo he escrito, lo ha escrito ella. Entonces, aquí haríamos un resumen de este libro, capítulo a capítulo, donde asignemos a lo mejor el capítulo 1 a un alumno y el capítulo 2 a otro. ¿Vale? Luego, dentro de cada alumno, como bien hemos dicho, tenemos páginas, diferentes páginas, ¿vale? Nosotros podemos directamente a ellos colocarles ejercicios individuales o apuntes individuales de apoyo que solamente le aparezcan en ese cuaderno a ese niño. Es decir, si yo ahora escribo algo, ejercicios de apoyo, solamente le va a aparecer en los apuntes del alumno 1. Sin embargo, por ejemplo, a Ana, que no tiene ese problema de ejercicios de apoyo, no le aparecería, ¿vale? Entonces, individualmente nosotros podemos asignarles una serie de tareas a cada alumno, ¿vale? Lo mismo con el apartado o sección de deberes o cuestionarios. ¿Vale? Pues esto es todo lo que nos puede ofrecer dentro de OneNote, dentro de Teams. Y nada, solamente recordaros, un momento, solamente recordaros las demás píldoras educativas que tenemos, ¿vale? Es importante que las conozcáis porque vamos a tratar muchísimos aspectos. Mañana tenemos otra cita a las 6, ¿vale? Con Jan Borr y a las 6 y media con el cuestionario autocorregido. Así sucesivamente hasta el jueves. Así es que espero que os haya gustado y sobre todo os haya servido para vuestras clases. Y nada, daros muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Hasta luego.